Con un contundente tres goles por siete, las generaleñas de Juventud Peseta fueron derrotadas el pasado sábado 31 de enero en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Las locales admitieron que no conocían nada de sus rivales y ese puede ser uno de los factores de la pérdida del fin de semana. En tan solo 17 minutos de la primera parte, las generaleñas ya tenían tres goles y la entrenadora Verónica Acuña tuvo que reacomodar sobre la marcha del equipo para que la goleada no fuera mayor. El reinicio fue más que todo marcación, ellas se perdieron en bloque, el bloque se perdió, no íbamos cerrando como se trabajó y eso fue lo que nos vino a las concentraciones. Pero como te digo, ya después se solucionó, se empezaron a cerrar los espacios, ellas a correr en su bloque y empezamos a jugar y cuando llegaron las anotaciones. Después perdimos un poco lo que fue cuando nos pusieron a Michelle Estrada. Pese a su reacomodo y un equipo más ofensivo, las locales no alcanzaron a empatar y más bien recibieron dos goles más y al final descontaron para un resultado de tres goles por siete. También los cambios se hicieron, los cambios se hicieron y dieron efecto, entonces no podemos decir que Heredia fue superior o no fue superior, nosotros también nos dejamos y hicimos el bloque no funcionó, de acuerdo a como se había trabajado, pero hay que seguir haciéndolo. El siguiente partido para la generaleña será el próximo domingo 8 de febrero como visitantes ante Arenal de Coronado a las 11 de la mañana. Actualmente Juventud PZ tiene cuatro puntos en cuatro juegos.